Y comparto pantalla Ahí está Si no me equivoco La clase pasada Vieron Blockchain ¿Sí? Monedas digitales ¿Vieron eso, no? Creo que sí A ver si me recuerdan Para ver cómo encaro este tema Bien, perfecto Interesante, ¿no? Se va poniendo interesante El tema Yo creo que De acá Hasta el final Lo que Lo que ustedes van a ver Va a ser Cada vez Un poquito más interesante Nosotros vamos a tratar De ponerle un contenido Bastante Actual Vamos a A contar lo que tenemos que contar Y vamos a poner un contenido actual Como quedaron las clases En este tema primero Espero que hubiera estado perfecto Que vean el concepto de internet Primero Que lo van a ver con Diego Seguramente de la clase que viene Pero ahora también Vamos a ver Dentro de lo que es la unidad de internet La unidad 8 Lo que vemos acá Tres temas Tres temas Que son Relevantes para el día de hoy ¿Por qué? La web No como A ver No internet como medio físico Sino la web como medio De Traspaso de información Las redes sociales No vamos a definir No vamos a definir Qué es una red social Ya a esta altura No podemos Debe como definir Qué es el teléfono No puede No hace falta Pero vamos a hablar De las redes sociales Y vamos a hablar Un tema Que lo agregamos nosotros Que tiene que ver con esto Y que se llama Centralidad en el cliente Y ustedes se van a dar cuenta Que primero Vamos a hablar de la web Después vamos a hablar De las redes sociales Y después se van a dar cuenta ¿Por qué pusimos centralidad En el cliente? ¿Por qué? Les vamos a hablar De un concepto Que no necesariamente Es de tecnología Que es Poner al cliente En el medio Poner al cliente En el centro de la empresa Prestarle toda la atención Al cliente ¿Qué tiene que ver eso Con tecnología? Bueno vamos a ver Si tiene que ver O no tiene que ver Con tecnología Y vamos a ver Si las actividades Que hace hoy La publicidad Las actividades Que hace hoy El marketing Se pueden hacer Si no hay tecnología Atrás Profe Lo de data mining Lo vamos a ver Si Lo van a ver Lo van a ver conmigo Data mining Lo van a ver conmigo Perdón Que Esperá ¿Quedó colgado data mining? No lo recuerdo Dejé colgado data mining Vamos con data mining Y después empezamos con esto Puede fallar Puede fallar Puede fallar Somos en tiempo real Esto No hay ningún problema Muy bien Y como si no hubiera pasado nada Como les estaba diciendo Hoy vamos a ver Data mining ¿Sí? Quería ver si estaban despiertos Vamos todavía Acá estamos Vemos esto Y después vemos todo Lo que les dije Recién Vale Vale Está bueno Esperen que me cambio el chip Ahora Es muy rápido Esto es en tiempo real Vamos a cambiar el chip En tiempo real Entonces La clase pasada Sistemas empresariales Vimos RM Vimos SCM Yo les hablé un poquito Que había otros sistemas Que eran sistemas colaborativos Vimos ¿Sí? La importancia De esos sistemas En la organización Vimos levemente Lo que era Inteligencia de negocios Les comenté que esto Es un tema Que se da Mucho más fuerte Después Muy explotado En lo que es Sistemas Perdón Pero estoy Desde hace unos días Con algún problema En la voz Y se me va Vuelve Se me va Vuelve Así que No va a ser muy fácil Encima tengo atrás Una alarma de un auto Que está sonando Y me está matando Pero bueno Haremos lo que podamos Vamos a ver este concepto De data mining Y Breve ¿Sí? Lo vamos a hacer breve Para después podamos verlo Más en detalle Pero Un poco Un poco la idea Es la siguiente Si yo Puedo Tener datos Sí Viste Es increíble Lo que pasa Que A ver Si alguno conoce San Martín Yo vivo En el centro De San Martín Las ventanas Del balcón Dan a la plaza ¿Sí? Si alguien conoce San Martín Por acá pasa Todo el mundo Todo el mundo Como el centro Es el centro De una ciudad Y Aunque estamos En cuarentena Cada vez Hay menos Cuarentena Y se nota Que cada vez Hay más autos Y más autos Y más autos Y empiezan a aparecer Estas cosas Las bocinas Otra vez Las alarmas Y bueno Nos va a acompañar Un ratito Esta alarma Va a estar divertido Va a estar bueno Es como una música de fondo Ustedes se imaginan Bueno Entonces Decía Si yo tengo información Para tomar decisiones Información para saber Cómo puedo explicar Un negocio Explicar ¿Qué significa Explicar? Significa Mirar hacia atrás Y ver qué pasó Eso es explicar Pero hay otra actividad Que no es explicar Que es Predecir ¿Qué más hace? Que con los sistemas De información Se puede predecir Obvio ¿Qué más hace? Que con los sistemas De información Puede decirme ¿Qué va a pasar mañana? Obvio No con total precisión No es una bola mágica No es que estoy ahí Y digo Uh Mañana voy a vender más Pero Yo podría decir Mirá Hice un análisis Y un día como mañana Que hay paro de transporte Suponete Si nosotros ponemos a la venta Tal producto Podemos llegar a vender Un 10% más ¿Viste? Yo voy a decir ¿Por qué? Y bueno Porque los números Dicen eso O por ejemplo Investigar todos los tickets De compra de un supermercado ¿Sí? Y después de nuevo Los que Los que sigan Sistema conmigo Lo vamos a ver Muy en detalle Todo esto Mucho más en detalle De lo que vamos a ver ahora Pero Piense en esto Mirá Si los tickets de supermercado Te dicen Mirá ¿Sabés una cosa? Los que compran Latas de arveja El 23% De los que compran Latas de arveja También compran Una Coca-Cola Entonces ¿Yo qué hago? Hago una promo Los combino Hacerco los productos Los hago visibles La gente pasa y compra Entonces ¿Cuál es mi objetivo? Aumentar ese 23% ¿Por qué puedo aumentar El 23%? Porque Yo conocía Lo que estaba pasando ¿Vieron? Despegar Los que miraron Este hotel También miraron Estos No es que solamente Están explicando Y vieron para atrás Que no es fácil Tampoco Pero vieron para atrás Y decir Los tipos De las señoras Que miraron Este hotel También miraron Estos dos Y entonces Marcelo Porque está mirando Este hotel Puede mirar Estos dos No, no es así Es Analizan Los gustos de Marcelo Los gustos De las otras personas Los que miraron Las otras personas Los que miraron Después Las otras personas Entonces Como Marcelo Encaja en ese grupo A Marcelo Le ponemos Esos dos hoteles A Enzo A Enzo Lo veo acá En el chat Que mira El mismo hotel Que estoy mirando Yo Pero que tiene Otros gustos En la compra Despegar O los clics Que hace No le mostramos Los otros dos A Enzo le decimos Las personas Que vieron Este hotel Vieron también Y le ponemos Otros dos distintos Porque creemos Que a Enzo Le va a hacer Más sentido Mirar esa información Que la información A Marcelo De eso trata El marketing Uno a uno De eso trata Un poco Data mining Entender Qué va a pasar Eso es lo que vamos a ver hoy Esto es un tema Muy interesante No es nuevo Ya estamos hablando Que esto está Desde los 90 Fines de los 90 Sí O sea No es nuevo Pero hoy Esto se combina Hoy Esto es como un trencito O sea vos tenés que tener Primero lo que se llama Un data warehouse Después Una plataforma De inteligencia De negocios Para mirar hacia atrás Y mirar lo que pasó Después un data mining Para explicar Lo que puede pasar Y después La inteligencia artificial Lo que antes La inteligencia artificial Era cosa muy tecnológica Y muy Como para explicar Cómo funcionaba El cerebro Redes neuronales Se basa en todo eso Hoy Tenemos inteligencia artificial Aplicada a los negocios Y lo muy bien Que sale ¿Sí? Eso Digamos No se ve En estos cursos No se ve Yo voy a ver Si Trato de a la gente Digamos En las dos materias Ponerles algo Siempre de novedad Como para que Además de ver Lo que tenemos que ver Miremos Un poquito Lo que está pasando hoy Todo eso Combinado Hace que una compañía Tenga un poder de fuego A la hora del marketing Muy importante Entonces Vamos a verlo Para ver un poco De qué se trata esto ¿Sí? Entonces El El data mining Intenta Descubrir patrones Conocer los datos O sea Pero ¿Cómo me decís? ¿Qué? Si es fácil conocer los datos ¿Sí? Conocer los datos Es Es mirarlos y tenerlos No, no Conocer los datos Es mirar ¿Ustedes ya vieron estadística? A ver Para ver Cómo les hablo Y cómo no La mayoría No Porque están en primero Bueno Usted Listo, listo Listo Ya está Está bien No, no Solo un Sí La estadística Es una disciplina Muy interesante Muy compleja De entender ¿Sí? Con muchas fórmulas Compleja Compleja A todos nos ha costado Estadística en la facultad O sea Y que a veces uno dice Y no le encuentro el sentido A ¿Para qué me dan esto? Yo no voy a Hacer estudios estadísticos Bueno Yo Decía lo mismo Y la cantidad de veces Que usé estadística Fue increíble Hasta en la empresa que trabajaba Contraté A mi profesor de estadística Para que nos haga trabajo O sea Para que se den una idea Y todo esto Funciona con estadística Con lo cual La estadística Es muy importante Dentro de todos Los estudios De la estadística Hay uno Que ustedes van a ver Que se llama Análisis de correlación La correlación De variables Nada Se los explico Para ver Para después Seguir con el tema O este tema general Se da Más adelante En otras universidades Por eso Tengo que ir moviendo Un poquito el concepto Y cómo lo explico Para que puedan entender Lo que digo Porque si no Yo te hablo De correlacionar variables Y vos no entendés De qué estoy hablando Para no quemarle el tema También al profesor De estadística Que no me corresponde La idea de correlacionar variable Es ver Qué relación Tienen las dos variables Entre sí Si la relación De las variables Es fuerte O la relación De las variables Es déficit ¿Por qué? Porque si yo encuentro Que Dos variables Tienen una correlación Fuerte Y tiene sentido Además Porque el profesor Te va a poner ejercicio También En donde la correlación Es fuerte Pero después Tiene sentido Bueno En donde Esa correlación Es fuerte Tiene sentido Las dos variables Quiere decir Que el movimiento De una Afecta El movimiento De la otra Por ejemplo Cuando yo trabajaba En una petrolera ¿Sí? Una chica Quiere entrar ¿Lista? Saben que el Zoom Cambió algo Porque no me salen más Los carteles Díganle a la chica Que ya la admití Cuando yo trabajaba En una petrolera Recuerdo que Primero era Primero traje sistemas ¿Sí? Después Alguien me vio Y me dijo Te queremos En la venta Digo ¿Qué? Yo hago tecnología Yo era analista De sistema No, no, no Venite Quiero que seas analista Pero de ventas Bueno Fui Y después fui Administrador De un negocio Una estación De servicio propia De la compañía De las grandes Que tiene yo Bueno Cuando era analista De ventas Yo explicaba A mano Estamos hablando De principios Del 92 Por ahí Explicaba a mano La venta diaria De la compañía Y trazaba curvas Para explicar La venta diaria De la compañía Y Un día Estaba haciendo Los gráficos Estaba haciendo Unas tablas Imagínense Que el software Que había en esa época No era El software Tan interesante Que hay hoy Para graficar Y todo eso Todo a mano Y creo que Ni siquiera Excel Había todavía En esa época Creo que Estaba usando Lotus 123 Bueno Estaba haciendo Todo Y él Viene Uno de estos Seniors Señor grande Ya Gerente Que había sido Gerente Con mucho peso Dentro de la compañía Que conocía todo Hacía como 40 50 años Que trabajaba En la industria Y me dice Marce ¿Qué estás haciendo? Y le digo Mirá Estoy mirando la venta Aparte era un tipo Pesado Pesado Como si viniese un director O una ex directora Para preguntarle algo Mirá Estoy haciendo la venta Diaria Y mostrando Dónde baja Dónde sube La venta diaria Para explicar Ah ¿Y cómo lo correlacionás? Correlación de variable No Mirá Lo explicamos así Y si baja ¿Qué explicas si baja? No Bueno Bueno Yo te voy a decir una cosa Dice Cuando hagas estas curvas diarias Hace otra columna Y poné el estado del tiempo ¿Qué le digo? El estado del tiempo Pero Poné el estado del tiempo ¿Vos no sabés que cuando llueve Se vende mucho menos? Si la gente sale a la calle Igual con el auto Cuando llueve Sí Pero se vende menos combustible Las variables están muy fuertemente Correlacionadas Empecé a poner la columna Estado del tiempo Y cuando bajaba mucho Era porque llovía Cuando llovía más fuerte Menos Menos Venta Puede parecer una tontería Lo que te estoy diciendo No lo es Eso explicaba Miraba hacia atrás Con el correo de tiempo ¿Hoy qué podés hacer? Hoy Te metés Automáticamente Con un sistema En el sitio De Weather Channel Por ejemplo Que te tiras 15 días Para adelante ¿Sí? Y en donde Vos ves A futuro Que va a llover Si hay 4 o 5 días Con lluvia Podés predecir Que vas a vender menos Y si podés predecir Que vas a vender menos Pedís menos combustible A fábrica A refinería Perdón Eso Pedir menos combustible Implica menos costo Implica menos refinamiento Implica Un montón de cosas ¿Sí? Digo E implica eficiencia E implica Ya avisarle a mi jefe Mirá que voy a vender menos Porque el pronóstico es malo Claro Por ahí a vos ni se te ocurrió Yo te estoy diciendo esto A vos ni se te ocurrió Nunca en la vida pensar En lo que yo te estoy comentando ahora Pero en las compañías Hoy en día Se piensa en todo ¿Y cómo se piensa en todo? Entre otras cosas Con herramientas de data mining ¿Qué es data mining? Es un proceso de Primero Mining El miner Es un minero Por eso Van a ver dibujos de Como este que está acá Dibujos de Un minero Es como Ir a una Mina De datos En vez de ir a una mina De carbón Una mina De oro Una mina De lo que sea Ir a una mina De datos Y picar 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 Hasta encontrar Lo que queremos ¿Sí? El proceso de data mining Es un proceso De descubrimiento De la información Pero Información que está Desconocida A ver Perdón Santiago Describe algo largo Profe disculpe Es parecido al Business Intelligence ¿No? Porque habíamos puesto El ejemplo Que vas caminando Y te dice Tu derecho O McDonald's Por ejemplo ¿Eso es lo que diferencia Ambos conceptos? Mirá Santiago Es una muy buena Pregunta Lo que vos decís Primero El data Business Intelligence Business Intelligence Es un conjunto De técnicas De las cuales Data mining Es una de ellas Con lo cual No No es parecido Pero está bien Como lo pensaste Igual No es parecido Es Business Intelligence Pero Claro Lo que pasa Que estamos adelantando Pero no importa El Business Intelligence Es como mirar el pasado Y mirar el futuro Business Intelligence En las dos cosas Bueno Acá estamos Ayer El jueves pasado Les hablé de Explicar el pasado Y les estoy hablando De mirar el futuro Pero todo Tiene que ver con todo El data mining No es Este ejemplo Como decís Es claro De Un tiempo real En ese ejemplo Que vos ponés Hay Mirar el pasado Predecir el futuro Y tomar una decisión En tiempo real A través de una máquina Sin un ser humano atrás Todo eso Son tres conceptos De Business Intelligence ¿Sí? El Analytics tradicional El Analytics Que mira hacia futuro Y toda la automatización Que tenemos hoy Para tomar decisiones Y que lo haga la computadora Sin preguntarle a nadie ¿Qué quiere decir esto? Solo porque El Google ve Que vas Andando Sabe que está cerca Del McDonald's Que McDonald's Le pagó a Google Te la voy a recontra complicar Pero no importa Le va a gustar ¿Por qué pasó eso? Por un lado Porque el Google Maps Detecta por dónde voy McDonald's Le pagó publicidad A Google Si no Tampoco pasaría Ok Si no No paga publicidad No hay mensaje Como McDonald's Quiere Que a todo lo que pasa Encerca Le tires una promo Entonces Google ¿Qué dice? Marcelo Se está acercando Acá tengo un McDonald's Marcelo ¿Vas a McDonald's? Análisis Ahí entra el data mining No, mirá ¿Sabes que a Marcelo No le gusta el McDonald's? No le tiro la promoción Seguí Por ejemplo A mí Nunca Me hace promoción Publicidad a McDonald's Porque desde que Mis hijos crecieron ¿Sí? Además Una es vegana El otro es vegetariano Ahora sí Que están más alejados De la carne Que un tomate Entonces Y ya Son grandes Son adultos Como ustedes Son más grandes que ustedes Con lo cual Y a mí McDonald's Particularmente No es mi preferencia De comida Entonces A mí no me van a tirar Una promo de McDonald's Es más De hecho Las únicas dos promos De McDonald's que tuve Son en tiempo de cuarentena Para avisarme Que McDonald's Lleva a domicilio Y a través de Uber O de Uber Eats No de Google Pero cada vez que paso Por un café Martínez Me suena la campana ¿Por qué? Porque me gusta Tomar un café En una Habana En un café Martínez Me gusta Paro y tomo un café A veces Yo ahora como trabajo mucho Ya no estoy en una oficina Entonces A veces me muevo mucho Por la oficina Y me sigan esos mensajes Todo se complementa hoy Todo Todo Claro El bastante es 100% complementado Entonces En realidad Todo es como Un proceso de análisis Ahora estamos en el momento Más evolucionado Del proceso de análisis El descubrir Que los datos hablan Y no saberlo El descubrir Que los datos Muestran cosas Pero que vos no sabes mirar Che ¿Y por qué no lo sé mirar? Porque soy muy junior Porque no me doy cuenta No No lo sabes mirar Porque el volumen de datos Que hay hoy Es Infernalmente grande Es enorme Monstruosamente grande La cantidad de datos que hay Y encontrar Variables que se correlacionen Adentro Del mar de datos Que existe hoy Es Prácticamente imposible Para nuestro cerebrito Nosotros podríamos trabajar Con 4 o 5 variables A la vez Analizar algo En un Excel Suponete 4 o 5 variables De mano Y estos trabajan Con miles De variables A la vez Entonces No hay forma Que vos puedas Igualar La capacidad Que tienen Estos sistemas Al hablar de café Al hablar de café Me hizo recordar Los alfajores de Habana En eso Estás pensando Yo te estoy hablando De data mining Y vos pensás En los alfajores de Habana Que rico Que rico Sigamos Sigamos Porque me voy De tema Entonces Ese conocimiento Que yo saco A partir de un Data mining ¿Cómo lo veo? Como un patrón De comportamiento Como reglas Que pasan Reglas Reglas de conocimiento Como restricciones Como tendencias O sea Todo esto Es Créanme Que es Apasionante Ustedes hoy Tienen que Aprender estos Conceptos básicos Lo vemos acá Más adelante En la otra materia Tienen temas Que se llaman Análisis de datos Donde vamos a ver Todo esto Ya Profundo Y las dos cosas Son importantes Yo siempre digo Miren En otra universidad A mí me pidieron Que yo diseñe Las carreras de tecnología ¿Sí? Las diseñé Y bueno Soy el titular De una de las dos Y el asociado No Pero en realidad Todo mi equipo De profesores Trabaja ahí Y La pensamos así Pensamos Una primera Materia Introductoria Fuerte Pero introductoria Con todos los temas Y en la segunda Todos estos temas Volados Locos ¿Sí? Y se hace muy interesante Entonces Vamos aprendiendo De a poco Yo sé que Van a empezar Las preguntas Y pregúntenlas Y el pedido De ejemplos Va a pasar Pero Vamos Avancemos ¿Qué hace Data Mining? Busca Miren el último punto Busca relaciones Insospechadas De los datos Relaciones Que nunca se me hubiera Ocurrido Pensar Miren Esto es una Filmina De Fernando Martini Y la verdad Que la tomé Porque Me gusta mucho Lo que dice Tradicionalmente El 5 o 10% De los datos Se analizan Todo No se analiza Todavía Cada vez menos Este número Ya por ahí Está Un poquito obsoleto Pero No se analiza Todo Y hay datos Que no se sabe Cómo analizar Y se guardan Igual Están Bueno Si yo uso Data Mining ¿Qué podría hacer Buscar Nuevas maneras De clasificar A nuestros clientes ¿Qué significa esto? Y si yo Es residencial O es gran cliente Ya está Lo clasifique No, no Esperá Ahora Ahora más adelante En otras filminas Después de que se corte esto Vamos a verlo No, no Hay muchas maneras De clasificar A los clientes Buscar casos de fraude ¿Cómo casos de fraude? Y si Por ejemplo Quisiste comprar Con tarjeta de crédito Un producto Que no compras nunca Te bloqueo la tarjeta Por las dudas Vení, llamame Y yo te la bloqueo Nunca compraste Este Es caro Y nunca lo compraste ¿Sí? Buscar personas Que desean comprar un auto Darte cuenta Que Marcelo Tadei Puede querer cambiar el auto Y le gusta este modelo Y bueno Pagámosle una oferta Buscar documentos En la red Que son parecidos No iguales Parecidos Pues igual es fácil Parecidos Identificar al pasajero Que debe ser revisado En un En un aeropuerto A mí me ha pasado Eso como se hace Con cámaras Y con otra Tecnología No data mining Con otra tecnología Que es el reconocimiento facial Pero no como el que tenés En la ciudad de Buenos Aires El reconocimiento facial De la ciudad de Buenos Aires Está conectado A la lista de prófugos Del país No a la lista De todos los habitantes La lista de prófugos Si vos pasás adelante De una cámara Y no sos prófugo Sos un anónimo Pero si vos pasás Adelante de una cámara Aunque no mires Ya te reconoce Sos prófugo Saltan todas las alarmas Muy interesante Lo que pasa ahí Porque se avisa Automáticamente Al policía Que está más cerca De una tecnología Que vamos a ver más adelante Y Se agarra Pero hay Reconocimientos faciales Que te pueden decir De tu estado de ánimo O sea Me lo voy a guardar Para la última clase Pero Te miran y te dicen Ah, este está enojado O este está nervioso O este está transpirando La cámara El software Entonces, miren Yo iba caminando Por un Salía De un aeropuerto Afuera Ahora en julio Del año pasado Y A mi oído de viaje solo Y voy caminando Salgo ¿Sí? Estaba en En un aeropuerto alemán Salgo Y había un señor Parado alto Grandote Un señor mayor Grandote, enorme Parado así Contra una pared Y Bajábamos todos ¿Sí? Yo venía desde Brasil Viajando ¿Sí? Se me cruza No me asusté Se me cruza Me pasa de largo Y miro así De costado Y hay una señora Mayor Tranquila Caminando ¿Sí? Muy tranquila Caminando Con su carrito Y el señor Le muestra la placa Y le dice Por favor Me acompaña Eso fue todo Eh Vos no sabés Si estaba marcada O no estaba marcada O las cámaras Detectaron que ese señor Estaba nerviosa Y Ellos controlan El tráfico De drogas Y por ahí te revisan ¿Sí? A mí me ha pasado En un aeropuerto Porque perdía el vuelo Perdía un vuelo Estaba súper nervioso Corriendo por el aeropuerto Cuando llegué Me frenaron Y me hicieron Un doble control Porque yo era sospechoso Esperá Acércate un poco Porque no te escucho Dale a ver No Se abrió un micrófono Chicos Cierra el micrófono A ver Profe ¿El sistema puede Analizar una foto? Volviendo al caso Al mandor Me saca una foto Ahí ¿Lo reconoce? Sí Sí Miren ¿Saben lo que me pasó ayer? Hablando de reconocimiento Si tenemos que empezar la clase Que viene Lo que venía a dar hoy No importa Vamos Estos temas son interesantes Ayer tuve Ayer y ayer Tuve malos días Que se me bloquearon La cuenta de Office Se me bloqueó todo En una de esas cosas Se me bloqueó El home banking Y yo tengo mi banco Además del home banking En la PC Lo tengo en el móvil Pero en el móvil Lo tengo con reconocimiento facial Entonces yo cuando entro Miro la cámara Y me deja entrar al banco Si me bloqueó la clave De home banking Entonces Me aparece un cartel En la compu Que me dice Tenés que ir a un cajero Sacar una clave de nuevo Agarra el celu Y cuando entro Me dijo algo así No lo recuerdo muy bien Pero me dijo Vos tenés la clave bloqueada Pero si querés entrar Con reconocimiento facial Como hago siempre Me dice Te la desbloqueo Bueno Miró la cámara Miró la cámara Lo mismo de siempre Miró la cámara Me accede Y cuando me accede Me aparece un cartel Porque yo estaba desbloqueando Me aparece un cartel Que me dice Si vos querés desbloquear Con reconocimiento facial Tenés que aceptar Que vamos a llevar Tu imagen al RENAPE Registro Nacional de las Personas ¿Qué ha pasado ahí? Pasan dos cosas Yo le puse ok Yo quería entrar al banco Lo primero que hicieron Es comparar Mi cara contra la del DNI Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Y además le dieron Mi cara actualizada Al registro nacional De las personas Estoy seguro Que pasó todo eso Mirá si no te pueden detectar Con una foto ¿Sí? Vos no te diste cuenta Que a veces Facebook ¿Quién es la que pregunto? Bianca ¿No te diste cuenta Una vez que Facebook Te taggeaba Te ponía Te ponía el tag De tu nombre Automáticamente En la foto? ¿Te diste cuenta? Que a veces te pone el nombre Y te dice ¿Te querés Te querés Taguear? Y yo decía ¿Cómo sabés? Bien Como en China Miren chicos Pasa en todos lados Esto ahora En todos lados En la calle Pasa En la calle En el celu En todos lados Pasa Es fantástico Lo que hay Hoy Ya vamos a hablar Última clase Van a hablar de todo esto Bueno Quedan dos minutos Barramos esta filmina Y nos volvemos a subir Me dan cinco minutitos ¿Sí? Cinco minutitos Y me subo de nuevo El pasajero Que debe ser revisado En algún ejemplo Bascar Acá Buscar pares de productos Que con frecuencia Pueden comprar los clientes Esto que yo les decía recién ¿Qué pasa cuando Hay dos productos Que tienen una fuerte correlación? ¿Sí? Es hiper interesante Esto se ha utilizado mucho Para detectar Intentos de Terrorismo ¿Sí? Porque hay una aplicación No, una aplicación Hay una Una rama del data mining Que es el text mining Miran los textos Y a partir de los textos Y de situaciones Este software Puede detectar Mirá Me parece que se está tramando Un acto En Barcelona Un acto terrorista En Barcelona Y va Y se detecta Se han detectado muchos casos así Que no se dan a publicidad Vamos Bueno A ver Rapidito Esta Se corta cinco minutos Después ¿Qué pasa hoy? Entonces Miren por los mineros Cómo están En las montañas de datos Están Enloquecidos Buscando algo Picando Para ver qué encuentran Entonces El problema que tenemos hoy Es que necesitamos una herramienta Que sea automática Para meterse en la base de datos ¿Sí? No en la base de datos tradicional Sino en la base de datos De tipo Data Warehouse O Big Data ¿Sí? Y que busque Que busque Que busque Y que busque Entonces Nosotros estamos Como inmersos En esos datos Pero necesitamos conocer Entonces El concepto es Buscar entre toda esa información Y encontrar Lo que estoy necesitando Que no es tarea fácil Y este software No es para cualquiera Volvemos en cinco minutos Porque se corta ¿Sí? Cinco minutitos Nada más Lo voy cortando acá Hasta que se corte ¿Sí?